Miren chicos, vamos a iniciar entonces con la vaina judicial que está sucediendo hoy. El bochiche de David Ortiz Piqui se extiende, yo pensé que también se acababa ayer, pero el día de hoy entonces comenzó el proceso judicial, se vieron las caras en la fiscalía y su ex amante por 23 años, Fari, habló ante las cámaras, habló sobre conciliación, habló sobre favoritismo y muchas vainas más. ¿Qué dijo Fari? Bueno, porque aparentemente yo no tengo una imagen que proteger. Pero él sí. Bueno señora, muchísimas gracias. ¿Hay posibilidad de conciliación en esta situación? De mi parte, toda la del mundo, pero yo no creo que él esté en eso por los pasos que veo que está dando. Hay una última pregunta, ¿tú piensas que en todo esto debe haber algún tipo de privilegio, o va a haber algún tipo de privilegio con relación al gasto dirigido específicamente a David Ortiz por la personalidad que es? Me parece que está viendo algún tipo de alfombra roja, por el señor. Me parece, no lo puedo confirmar, pero es la impresión que me está dando. Espero que no, porque yo confío en mi justicia y confío en mi país. Y confío que como dama, como mujer, se van a proteger mis derechos. Y que sea quien sea el que tenga la verdad, la verdad es lo que tiene que salir al aire, sea la mía o la de él. Yo quiero que salga la verdad de todo. Bueno, Fanny, yo te voy a decir una cosa, Fanny, yo te voy a decir una cosa. Mira, la justicia dominicana no es imparcial. O sea, uno, no sueñes, mami. Dos, yo sé que el que tiene que cuidar más es el que está casando es él. Tú no, el que está cometiendo el misterio es él. Tú no. Ahora, tú estás diciendo una serie de cosas que vas a tener que mantener, porque aquí siempre impera el poder y el dinero y la mentira. Yo creo que la justicia dominicana es como la justicia de todos los países, es ciega, pero al final termina prevaleciendo la verdad. En el caso de David Ortiz, yo lo que sí creo es que la imagen que él tiene de gloria del deporte, a lo mejor quizás sea por eso que ella dice, bueno, ya le están poniendo la alfombra roja y todo lo demás. Pero ella dijo cosas muy fuertes. Hay que entender una cosa es la vida de él como deportista, una gloria del deporte dominicano e internacional. Eso es una cosa. Ahora, la vida de él como padre de familia es otra que no tiene nada que ver con la parte de la profesional de él y tenemos como fuente del medio tratar de sacar, porque a nosotros nos gusta poner en el mismo tazón lo que hace un artista como artista y también lo que hace como parte ya fuera del espectáculo. Hay que vivir. Sí, hay que, no, ese es el deber de ser. Lo correcto sería separar la vida personal de la vida profesional, porque David... ¿Eso es lo que te está diciendo José? Sí, lo estoy ratificando. Déjame terminar de explicarlo. Hay que ser una cosa de la otra porque él es un estrés de deporte, pero todo lo que ha hecho brillantemente con el deporte, lamentablemente lo está opacando su vida desastrosa personal, sus chismes, sus bochines y sus amistades. Lo están llevando a... No, ya va, ya va, ya va. Voy a defender a David Ortiz. No podemos decir que él ha dañado todo porque si ahora se van a abrir varios juicios por difamación y todo lo demás, porque supuestamente quiso desvincularse, de ver reconocido a su hijo como su hijo. Todo ahora mismo es supuestamente. No vamos a echarlo a él de culpable si todavía no se conocen los detalles, porque él... No, y como dijo Pari, Pari dio claro, yo quiero que salga la verdad absoluta, la verdad, sea la de David o la mía, pero que finalmente se sepa la verdad. Ahora, a Pari no le importa nada. Aquí hay un niño de por medio y a David se le ve confugido cuando habla de su hijo. Lo más seguro es que lo que pasó con Frita en Casablanca, van a tener un acuerdo, a David no le tiene variable y van a llegar a Pari y se han sacado y continuar sin ser más adelante. Mientras tanto, la fiscalía del menor lo aloó a los dos a capítulo por la exposición del menor, que ahí sí estoy muy de acuerdo con que los deberían sancionar a los dos, sobre todo a la mamá, que es la que está pegada con el hijo, que es la que le permite que por el Instagram esté haciendo videos y todo lo demás. Eso estuvo muy sano. Y seguro, y seguro el celular se lo compró David Ortiz. No, pero eso no tiene nada que ver, que le compré el celular. No, pero una, vamos a hacer, vamos a hacer equilibrio. No, 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 no. Si la mamá tiene la patria y potestad, se da a la mamá la que le corresponde, a amarrar al carajito, no a David porque no vive con él, ya. Bueno, pero la mamá no puede obligar al carajito a que piense en su papá. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la exposición de Instagram. No, pero entonces todo tiene su hilo, todo tiene su punto y su costura. Amarren al menor de edad porque un menor de edad no está faltando declaraciones. No es con un celular, ni lo desaluden de su casa. Am, am, am.